Muchos tienen como propósito de Año Nuevo bajar de peso y es cuando algunos acuden a especialistas para lograr sus objetivos. Si bien la pandemia por COVID-19 vino a marcar un antes y un después en nuestros hábitos, estos también tendrían que hacer la diferencia en los alimenticios. Antes de COVID, pues sí, no era tan... bueno, sí era balanceada la alimentación, pero ahorita se reforzó más a alimentos que contengan vitamina C, frutas, los cítricos, verduras y alimentos que no sean demasiado grasosos porque es igual, conlleva a ciertas enfermedades que pueden empeorar el organismo. Sí, un poco, pero no también, pero tampoco soy amante a las frutas ni a las verduras. Pese a que actualmente no hay estudios científicos sobre una dieta especial para pacientes COVID o post-COVID, es mejor tomar en cuenta la opinión de expertos en nutrición. Sin duda alguna, el tener buenos hábitos alimenticios, el tener un estilo de vida saludable, te va a ayudar a que al final evites riesgos en tu salud o efectos secundarios graves. La mayoría de los doctores dicen que básicamente es la alimentación, la que de alguna manera te hace tener un sistema inmune más fuerte y por eso a lo mejor y no nos hemos enfermado. Por lo que recomienda el plato del bien comer. Es lo que la Organización Mundial de la Salud tiene ahorita como fundamento científico, que mayormente sean comer frutas y verduras. En este caso, verduras o hortalizas pueden ser de tu plato, de lo que tú te sirves en tu plato, la mitad o el 50% debe ser vegetales. El 25% debe ser carbohidratos, me refiero a pastas o cereales integrales, que es lo que yo más recomiendo por el consumo de fibra. Puede ser arroz integral, pasta integral, tortillas integrales incluso. Y el otro 25% deben ser proteínas. Evitar lo más que puedas carnes rojas, evitar lo más que puedas grasas, fritos o alimentos muy procesados, que son los que al final del día causan inflamación a tu cuerpo. Pollo, pescado o pavo son algunas de las opciones. Si de proteína de origen animal hablamos. Incluso recomiendo más el pescado, porque son las que científicamente tienen omega 3, 6 y 9, que en el proceso inflamatorio que tenemos o tienen los pacientes que sufrieron de COVID, el pescado te va a ayudar a disminuir esa inflamación, por la cantidad de omega 3, omega 6 y omega 9 que tiene este alimento. Sufrir por el estrés, la enfermedad por COVID que produce inflamación y la ingesta de comida procesada o muy grasosas causan mayor inflamación y con esto mayores efectos secundarios. Muchos pacientes sufrieron de COVID-19, se recuperaron, pero al final del día tuvieron un efecto secundario, una trombosis, un infarto o almocardio, un evento vascular cerebral y todo fue debido a la mala alimentación, los malos hábitos o los descuidos. Con o sin COVID-19 es importante cuidar nuestros hábitos alimenticios. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.